...había que ganar al Torredón Jimeno en el Estadio de la Victoria y el Real Jaén lo hizo. Acudió mucho público tras el reclamo de jugadores y club. Aúnar esfuerzos para ganar era el objetivo. El Real Jaén tardó solo 18 minutos en abrir el marcador. Negredo de cabeza a la salida de un córner puso el 1-0. El primero siempre es el más difícil porque ellos estaban ahí bien encerrados atrás. Y en una jugada a ver un parado pues he tenido la suerte de hacerlo. Y a partir de ahí yo creo que el equipo de ellos ha venido un poquito más abajo. Y la primera parte hemos podido machacar bien ahí con los otros dos goles. Fue el primer gol del partido y a partir de ahí todo parecía más fácil. Solo 7 minutos después llegó el gran gol de jurado. Perfecto en su ejecución. El Real Jaén ya mandaba claramente en el juego y en el marcador. Y al filo del descanso el gol de Nandi que dejaba resuelto el partido. Con 3-0 acabó la primera parte. Otra historia fue la segunda donde el Real Jaén se relajó y el equipo visitante dominó más. Y llegó el gol a los 73 minutos obra de Dani. El cambio de la primera a la segunda parte fue muy grande. Ni el entrenador sabía por qué. Lo que sí sé es que la primera parte del Real Jaén ha hecho una muy buena primera parte. Jugando muy bien al fútbol, triangulando, llegando por bandas, haciendo goles a balón parado, haciendo goles en jugada individual. Yo pienso que hemos sido muy superiores. En la segunda parte pues hasta cierto punto yo tengo que disculpar a los jugadores porque un 3-0 te da tranquilidad, te da seguridad. Las fuerzas ahora mismo también pues hay que reservarlas. Y hemos jugado un poquito a especular, cosa que a mí no me ha gustado evidentemente y el fútbol que hemos practicado tampoco. Incluso el portero del Real Jaén, Raúl, se convirtió en el mejor jugador de su equipo, haciendo intervenciones de mucho mérito. Siempre es mejor que el portero tenga un día tranquilo. Y al final, bueno, al final pues ese partido está un poco roto y ellos han tenido las suyas. Ahora ya solo se piensa en el partido frente al Moralo. Hay que ganar para no esperar otros resultados. Gracias.